Música Con frío el misto fecunda, la miel de agretes veranos y el sangre frutal meciendo mis tiras de bolacha Música Con vainas, chispas de soles, rumor de coyuyo y siesta madura nuestro algarrobo, es vino y pan de la tierra Música Hiriendo la piel del viento, se erigen rudos vinales con largo puñal de espinas retando a los alinares Con fría sangre del monte, cordón de dura madera quebrándole el hacha al tiempo, el bajo echando buena Música El rudal se añade sus venas, un sol de noviembre aguarda que traiga un sueño de arrompe y una brindiendo de cabra Música El guiño es templo del monte, con cruz de planta bendita enciende su amor de lluvia, enciende su amor de lluvia, mi campana samarita Música Regón de aroma en sus vainas, aguja verde del cielo Música Ingenual y tira y resigna su amor de traña la lleno Música Los árboles de mi tierra son sabias estral del canto Música Raíz que se eleva y lluvia va a bendecir nuestros caminos Música 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 Está paseando, está paseando Música Música Otra vuelta, otra vuelta Música Ay, esa poñerita, eh Música 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 Y se viene la segunda Música Música Ya hay rompo, eh Música 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 A ver que pasa, parciales, chego Música 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 La vuelta, la vuelta Música 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 Vengo buscando una prenda, ¿dónde estarás? Camino largos andando, voy sin cesar Y la vuelta por Loreto, también por su chocorral Anduve por la cañada y matará Anduve por Añatuya, Campo Gallo y Quimilí Yo la seguiré buscando hasta morir En Salabina no estaba, Zumbampán y Medellín Las aves que...